Pero por ahí de las 7, 7.20 más o menos, se escuchó un estruendo. Yo en mi vehículo a kilómetros de aquí sentí que se movió. Vecinos se despertaron, una vecina tuvo un ataque de pánico. Batalló la esposa un tanto para sacarla del susto porque estaba dormida y pues fue lo que la despertó. A los niños de ellos les provocó hasta vómito también del mismo susto. Muchas casas están con cuarteaduras, hay casas con vidrios quebrados. Hay daños. No sé, las explosiones ya estaban sucediendo, ya habían pasado anteriormente. Tenemos 3 años con la colonia, todo el tiempo ha habido, pero siempre eran como más leves. Escuchas el ruido a lo lejos, pero nunca, pero no se había sentido. Al menos no ha sido fuerte. Pues lamentablemente o afortunadamente aquí tenemos nosotros nuestras casas, pero pues con esa situación sí pues es de peligro. Hay vecinos que salieron inmediatamente a la calle, no temiendo por sus vidas, no sabiendo qué iba a suceder, si se les viene la construcción encima. Entonces pues sí es algo preocupante. Como a las 7 de la mañana escuché un estruendo muy fuerte en la parte del ventanal de la parte de atrás de mi casa y pues me impresioné, además no sabía qué se debía este estruendo. Ya nos habían comentado con anterioridad que posiblemente la empresa que tenemos atrás de las casas podía tener detonaciones y pues no le hicimos caso. La verdad es que no creímos que fuese a suceder y pues esta mañana escuchamos el estruendo muy fuerte y al ver hacia la parte de arriba de mi casa vi que presenciaba varias cuarteaduras en lo que es la doble altura de mi casa. Es que nos den una solución más que todo porque no es justo que tengamos corteaduras en nuestra casa por culpa de la empresa que tenemos acá. ¿Para qué dan permisos para construir cerca de una empresa que nos puede perjudicar a largo plazo?